¡Gracias! Este video va únicamente dedicado a vos, caradura, Ruzo Rodríguez. ¡Andate, ruso, hijo de... Estamos podridos, flaco, estamos cansados. Siempre perder un partido es por tu culpa y vos sos el protagonista. ¡Suscríbete al canal! ¡Por Dios, Rodríguez! ¡Se va a pegar el ruso Rodríguez! ¡Se va a Diego! ¡Ahí va lentamente Rodríguez! ¡Gol! 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 ¡Gol!